Delgado, claro que sí, ya presente en todas las ocasiones cuando nos presentamos pues ahí está con nosotros gracias por el apoyo, ¿verdad? condenamos adelante para que sigan bailando y gozando de la manera del Grupo Guayamao ya que pues, hoy está estamos en ambiente, para todos ustedes algo que traemos por acá en nuestro repertorio musical esperamos que la estén pasando de lo mejor a toda la gente de diferentes lugares vamos a enviar saludos claro que sí, el saludo dice para el saludo Bad Boy Latino, claro que sí, ya presente desde Brooklyn claro que sí, sonido ya presente acá compartiendo esta gran fiesta, claro que sí, condenados adelante, para todos los presentes, para todos los amigos Facebookeros, claro que sí Francisco Díaz, ya presentes acá, ¿verdad? pues, un saludazo para todos ustedes esperamos que la estén pasando de lo mejor y que no sea la primera y última claro que sí, que nos acompaña, siempre bueno, esta noche vamos a tocarles a toda la bonita gente que tiene calorcita, ¿verdad? tiene calorcito, perdón lo vamos a invitar para que se calorece un poco más con este tema nos vamos a poner a bailar a todos ¿verdad? bailamos dice así ¡Gracias! 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 Amaro, pero ¿qué tal? Amaro, pero ¿prefieres otra? ¡Vamos! Amaro, pero ¿tú quieres? Amaro, pero ¿te doy? Amaro, pero ¿prefieres otro? ¡Vamos! Amaro, pero ¿verdad? Vamos a dar un saludo para Gisal y para los bares de esta noche que solicitaron este tema. ¡Con mucho gusto! A ver, público, presenten. ¡A los de Brooklyn Nueva York! ¿Dónde son la gente de Brooklyn? ¡El grito de las mujeres! ¡El grito de los hombres! ¡Eso! ¡La gente de Brooklyn Nueva York! ¡Esto es el amor! ¡Vamos a seguir ganando más música! ¡Esto es para ustedes! ¡Dice! ¡Rico! ¡Y esto se va! ¡Los bolitos! ¡Faila, ropa! ¡Los bolitos! ¡Faila, bolitos! ¡Los bolitos! ¡Los bolitos! ¡Wauna! ¡Ripo! ¡Aquí a todos los caballos! ¡Aquí a todos los caballos! ¡Y el equipo seca! ¡Volver el rey! ¡Y el equipo seca! ¡Volver el rey! ¡Y el equipo seca! ¡Volver el rey! ¡Y el equipo seca! ¡Y el equipo seca la asentado! ¡Susón! ¡Y el equipo seca! ¡Volver el rey! ¡Volver el rey! ¡Volver el rey! ¡Como la pasada! ¡Gracias! 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 Ahí quedó un único tema para todos ustedes, ¿verdad? Bueno, les hacemos hablar un poquito Pero ya pues, gracias por...